Nos encanta compartir con ustedes cada mañana en Despierta de Tampa Bay, hoy una montaña rusa de emociones, está con nosotros Florimar Galdón, ella es la gerente de mercadeo, yo le digo a ella que ella es la representante hispana de Busch Gardens, este parque emblemático de nuestra ciudad de Tampa. Florimar, buenos días, gracias por estar con nosotros, cuéntanos de esta reapertura de Busch Gardens. Buenos días, sí, ya estamos abiertos, Busch Gardens Tampa y Adventure Island están abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde ya, así que los esperamos a todos. Primero que nada les quiero dejar saber que tenemos capacidad limitada, así es que vamos a garantizarles que puedan tener ese distanciamiento físico que es tan necesario en estos momentos. Tienen que ir en línea y hacer una reservación para poder atender al parque, además de que vamos a estar midiendo la temperatura a cada persona, a cada visitante antes de entrar al parque, requerimos que tengan mascarillas puestas todo el tiempo. Hemos aumentado la frecuencia de limpieza en todas las áreas públicas y también en las áreas de empleados, además de hay letreros por todo el parque y marcadores de distanciamiento social para mantener, ¿verdad? Top of mind, ese distanciamiento de 6 pies que necesitamos para mantenernos todos seguros. Florimar, nos quedan 10 segundos, cuéntanos cómo se siente todo el staff, cómo están, bueno, de alguna forma no vieron al público durante más de 80 días, pero cómo está ese ambiente dentro de todo lo que es el parque de Busch Gardens. Mira, todos estamos muy emocionados, locos por recibirlos aquí con los brazos abiertos para que vuelvan a disfrutar de todo lo bello y excitante que tiene que ofrecer Busch Gardens Tampa, siempre manteniendo distanciamiento social y asegurándonos de que estamos ofreciéndoles un ambiente seguro a nuestros visitantes. Florimar Galdón, la representante hispana de Busch Gardens, ha conversado con nosotros esta mañana, todos a hacer la reservación, nos vamos a Busch Gardens, gracias Florimar por estar con nosotros, tengan todos un feliz día.